¡Bienvenidos a Mujeres Primeras! Estamos con la cámara de la operativa de la control de tránsito con esta canción llamada Vente pa' acá. Estamos girando, girando, girando. Ya amaneció sobre la ciudad de Santiago. Y hoy día es 11, ¿no es cierto? 11 de octubre. No, 12 de octubre. 12 de octubre, el día de origen, el día de la raza. Partimos con mucha energía aquí en Mujeres Primeras. Dándole un aplauso a ustedes por estar acompañándonos hoy día tan tempranito cuando son las 8. A todos los mestizos, un aplauso a vosotros. A todos los mestizos, a los amos, a todos. Hoy día tenemos un programa entretenidísimo. Vamos a hablar de sexualidad, vamos a hablar de pelo, vamos a hablar de surf, vamos a hablar también de nutrición. Cómo conseguir comer una ensaladita. Tenemos una gran invitada. Que tenga todos los ingredientes necesarios para no engordar. ¡Gran invitada y ganó Chile! ¡Eso! ¡Así es! ¡Muy buenos días! ¡Muy buenos días! Pero Max, el día que hay que traer la marraqueta crujiente... Ah, viene en camino. Viene en camino la marraqueta, viene en camino. Al marketing de la marraqueta, no, aunque sea o no sea, igual es un concepto ya la de la marraqueta. Aunque no haya una marraqueta, es una filosofía. Una forma de vida. ¡Claro! Muy bien, muy bien. Aunque estemos a dieta y no comamos más marraqueta. Pero igual, por ejemplo, como vamos a hablar de ensalada un poco más adelante, hay que desayunar con marraqueta para llegar sin hambre a la ensalada. Es importante. ¿En serio? Bueno, la gente anda diciendo por ahí, por ejemplo, en Chile diría, la marraqueta está más crujiente. Sí. O al otro día de ganar un partido en Chile. El café más dulce. Eso sería lo que diría en Chile la gente anda diciendo. Y es una página que a través de Facebook ha destacado varias frases. Esto surge en Argentina y dos creadores hicieron esto. Pararon la oreja y se dedicaron a escuchar frases que son frases para el bronce. Las típicas que uno dice frases para el bronce. La de la mamá, la de la abuela. Que pueden ser de alguna manera frases que se dicen en nuestra cotidianeidad. Es decir, en nuestra sociedad. Y que provocan también un clic en la gente que la lee. Por ejemplo, dice, a veces me compro flores y voy por la calle como si me las hubieran regalado. Dice una de las frases. Y abajo sale justamente la leyenda destacando que él lo dijo, dónde lo dijo y aproximadamente la edad de las jovencitas que fueron las que lo comentaron. Por ejemplo, esa la dijo una chica de unos 25 años. A otras estaban conversando justamente en las Eras y Junin. Cava a las 12 horas. Ponen el lugar, ponen la hora, ponen los nombres. Para saber el contexto. Para poder saber que es muy notarlante. De hecho, tú sacaste algunas frases ahí en internet. Oye, este es muy bueno. Este es un miraleo, Aurel. Mira, si es re buen pibe, pero yo no puedo confiar en alguien a quien no le gustan los Simpsons. ¿Me entendés? Y eso se lo hizo una chica de unos 17 años hablando por celular en la parada del colectivo Plaza San Martín, Córdoba, capital, a las 7 horas. O sea, esto es como que yo voy caminando por la calle. Ellos reunieron aproximadamente 150 frases. Y hay libros. No es menor. Después las publicaron en una página de Facebook y después sacan el libro. Entonces, yo escucho, voy en el paradero y escucho a la Antonella que, por ejemplo, le dice a la Yanis. Le dice, decime si no es cierto que vas al baño y volvés con la solución de tu vida. Entonces, yo digo, ahí están mis arconas de cuneta. La anoto, pongo el lugar, una chica de 20, una chica de 23 se lo dice. Pero si al final es pura sabiduría. Cuando uno lee esas frases. ¿Cacharon que les dije que tienen entrevistas? Sí, sí, sí. Al final uno lee esas frases y dice, pero si es cierto, ¿a quién no le ha pasado? ¿Quién no sale del baño con la mente despejada? ¿Quién no sale del baño con la solución al problema y con una idea? O sea, sale del baño y dice, ¡se me ocurrió algo! Ya no pasa, ya no pasa porque una hora va al celular solo con el celular al baño. ¿Hay cachado? ¿Te parece? Yo voy al baño con el celular, entonces me dedico a whatsappear. Bueno, que yo también le doy al baño. Entonces no salgo con la solución. No, pero igual, mira, uno va... Perdón, no sé qué trauma tienen ustedes con el celular. Tú cuando vas al baño, ¿tú cuando vas al baño whatsappeas o lees cosas? Pues yo leo. No me gusta como whatsappear o enviar mensajes de voz en el baño. No, de audio no, de voz no. El eco, el eco del baño es... Yo hago el teléfono, pido la cadena. ¿Tú cuánto hay de cosas? Ay, no, a mí eso me da mucho nervio. ¿Tú cuánto hay de cosas? 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 Yo harta. ¿En serio? ¿Han estado en el baño conmigo? Yo aprovecho el instante del baño como para revisar, yo qué sé, las páginas que uno sigue en Twitter, ponte tú, pero para leer. No me gusta hablar y conversar. Y de esas lecturas uno dice, es cierto, tengo una idea para el programa, entonces salgo de ahí y mando copio, pego, y mando mensaje para él. Es verdad, es verdad que lo hace. Los mensajes que le lleguen, como artículos que lleguen al chat grupal del programa, fueron gestados y concebidos en el baño. ¿Cuánta infección tiene ese celular? Oye, tenemos otra frase, dice lo siguiente, yo sé si lo hace... No sé. Ah, no sé si lo hace de bueno o porque todavía no se dio cuenta, pero usó la cuenta de Netflix de Netflix. Es muy buena esa. Tú usó la cuenta de Netflix de Netflix. Ay, perdone con mi hija, no estoy viendo bien, yo tengo acá otro. Espérame, y esa se le dice a una mujer de 40 años aproximadamente a otra, y la dice en un Frente San Martín en Buenos Aires a las 16. Oye, la gracia es que, la gracia de todo, porque podrían ser frases al voleo, ¿no? Sí. Pero la gracia es que identifican quién es, entonces uno como que de alguna manera se imagina a la persona y se imagina la situación también. El contexto. Por ejemplo, esta que dice, dice así, me compran un juguete, así dejo de hinchar las pelotas. Dice un nene de 4 años aproximadamente, a sus papás, en Constitución y General, pinto San Fernando, viernes, y sale la hora, a las 7 de la tarde. Oye, y esta, hablando de niños, porque también es importante, una nena, una nena de 5 años, le dice a una chica que estaba con ella, yo no quiero ser princesa, porque las princesas no pueden subir a los árboles. Muy buenas. ¿Viste qué buena reflexión? Buena. Oye, y tengo otra reflexión para todas las amigas en su casa. Esta reflexión es buena, escúchela, vaya a buscar un like en 3 segundos y alótela, porque es una pareja de 20 años aproximadamente. Y esta frase se la dice, el pololo a la polola. Y le dice lo siguiente, libera esa mochila de expectativas, yo te amo como puedo y como me sale, doy lo mejor, vos igual, relaja. Buenas gracias. Es como ya, déjate de pedirme tanto, porque te amo como puedo. Ahí justamente es la que estaba leyendo y esa, como le dije, era una pareja de 20 años, se le dice él a ella, déjate hincharme las que te cuento. Libera la mochila. Libera esa mochila de expectativas, yo te amo como puedo y como me sale, doy lo mejor, vos igual, relaja. Oye, vamos a revisar esa cuenta de Twitter, usted la puede seguir, es una cuenta de Twitter argentina que se llama La Gente Anda Diciendo, arroba La Gente Anda Diciendo. Y dice lo siguiente, te voy a hacer una pregunta, escuchala, razonala y después me contestás, ¿vos querés tener un nuevo papá? Y eso se lo dice la madre a la nena de aproximadamente 5 años. Y dice, ay, pero qué fuerte. Oye, es maltrata esa mamá, tú le vas a hacer esa pregunta a esa niña. Bueno, pero es la realidad misma, entonces lo loco es que este grupo de amigos se junta, no sé si van juntos a escuchar a la gente, se acercan y se aproximan. O tienen esa idea después del baño y la reúnen. O no, o tienen informantes de repente que van agrupando estas diferentes frases y les llegan de todos lados, de todos lados, de todos lados. Esto partió por ellos, pero funciona también ahora por colaboradores. De hecho, el primer libro fue el 7 de diciembre del 2013 y ya hay un, la gente anda diciendo dos. Porque empezó a funcionar a través de colaboradores en dos formatos. Una que precompraban el libro para tener más dinero, para poder sacar el libro, una precompra. Y el otro formato era que tú aportabas y así como hoy sabés que tengo estas frases. Como casa noticias. Claro, como casa noticias y tenías que mandar las personas, la edad y todo eso. Hay frases muy entretenidas. Mira cuánto contenido tiene y cuánta sabiduría hay de fondo. No es así, pero tampoco sé cómo tiene que ser. ¡Bueno! ¿Qué es lo que dice una chica, no sé, como de 24 años a otra similar? Es que es buena esa frase y que es real. ¿No te pasa que a veces dices, cómo tiene que ser? No sé, no como tú dices, pero no sé cómo tiene que ser. Estás equivocado, pero yo también. Yo tampoco tengo la sensación. Oye, en general los niños tienen frases para el bronce. Acá hay otra, que en realidad cuando uno escucha uno en la calle a los niños diciendo barbaridades o cosas súper lúcidas, a uno le llaman atención. Dice, es la última vez que te lo digo, o pasamos por la juguetería o nunca más te hago caso. Dice la niña de unos 7 años a su papá Moreno y Rolando, San Carlos de Bariloche, Río Negro. El viernes como a eso de las 16 con 24. Mira, y mira este, unas niñitas con el papá. Están de shopping, están de compras y la niñita le dice, el rosa papá, el rosa. Y él le dice, paren un poco, no estamos comprando ropa, es un trapo de piso. Es que además lo quieren ropa, es que además los argentinos tienen una manera muy simpática de como referirse el uno al otro, hablar o las expresiones que tienen que también hacen que esto sea sabroso. Yo no sé, como sería en Chile una versión, la gente anda diciendo Chile. Con mucho garabato creo yo que sería. Oye, hay más, la gente anda diciendo versión argentina y nos dicen el siguiente. La histeria, mira, este es una mujer de unos 30 y tantos años que se le dice a dos amigas en un patio de comida y le dice, la histeria con tu grado de jodidez es un combo mortal, boluda. En buen chileno de esa conversación entre amigas cuando le dice, déjate de hinchar porque no vas a terminar cansando. Porque vas a terminar cansando a todos con tu jodidez, con tu grado de histeria. Y mira, Antón dice, tú te recuerdas como a las diferencias que hay, igual culturales y en la forma que tiene la gente de decir las cosas. Y la forma que tiene la gente de tomarse las cosas. Algunos más a pecho y otros de forma más desenfadada como esta frase que es buenísima porque esto se trata de una mujer de unos 35 años que le responde una señora mayor. La señora mayor le dice, ¿estás embarazada? Y ella le dice, no, ya tuve, ya tuve, me quedé con la panza para no extrañar. Pero te das cuenta que se lo toman con humor. Eso, de repente otra gente... Me estás diciendo gorda. Claro, oye, yo tengo acá otra muy buena a propósito de las aplicaciones. Dice, le prometí a mi psicólogo que le iba a dar una oportunidad en Tinder. Sí, ya está. Le dice, pide de alrededor de 20 años a otro pide. ¡Ah! 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 Le prometió... No, no, no. Le prometió al psicólogo que le iba a dar una oportunidad a Tinder, no a él en Tinder. Quiero utilizar Tinder, como que el psicólogo... ¡Ah! ¡Dios santo! El psicólogo le dice así como, ya basta, mucho tiempo solo, mucho tiempo sola. Tienes que arriesgarte al amor. Lanzarte. Busca la aventura. Arriesgate, arriesgate. Arriesgá, arriesgá, boludo. Hacela. En Tinder. Claro. Oye, tú dices que sería... A los 20 años ya con psicólogo me preocupa. ¿Tú crees que en Chile... No, pero de antes incluso, ah. Sí. Oye, ¿tú crees que en Chile si hiciéramos nosotros una versión de la gente andando diciendo Chile sería con garabato o sería como de reclamo? ¿Qué sería? Mucho reclamo. Mucho odio a la gente y lo sabemos a través de... Sí. A ver, esto es una especie de Twitter, pero enoja en la vida diaria. Y en Chile ya nos hemos dado cuenta que la gente parece que por alguna extraña razón no está extraña. Tampoco necesitamos odiar mucho. Creo que tendría harto reclamo eso, pero estas son chistosas, son agradables. La gente anda diciendo dos, ya está ahí en la... Oye, y la gente anda diciendo la cosita no muere. ¿Cómo? ¿Qué significa esto? ¿Qué cosita? Porque yo me refiero a la cosita. La cosita no muere. La albijita. La albijita. Porque un grupo de señoras, ah, octogenarias, sextagenarias, mujeres adultas, mujeres mayores, de la tercera edad. quisieron hacer un grupo y anunciarle y gritarle a los cuatro vientos que la cosita no muere. Es una revolución sexual que comenzó a gestarse en el sur de nuestro país y es el martes cuatro de octubre en los lagos que unas señoras de la tercera edad dieron inicio formal, es decir, hace muy pocos días, a un movimiento de índole erótico llamado la cosita no muere. Muy bien. Son 33 mujeres maduras que reclaman que a cierta edad la intimidad, por supuesto, que disminuye. Dice, por ejemplo, yo tengo deseos, decía una abuelita de dos nietos. Otra dice, yo soy viuda, pero cuando me dan ganas, muchas ganas de hacer el amor, me ducho. Ay. Y no solo me ducho, sino que también me exploro en el fondo lo que ella quería. Se llama la autoficción. Eso se llama. Oye, y lo más lindo de todo, que festejaron porque fueron ganadoras de un fondo concursable que la Comunidad Mujer 2016 la premió con un millón seiscientos mil pesos y empezaron a producir una obrita de teatro. Muy bien. Para, de alguna manera, hablar sobre esta temática erótica, madura. Es decir, que las mujeres de sesenta años, setenta años, incluso ochenta años, todavía tienen deseos. No es que después de los cincuenta o de los sesenta la flor muere. Es decir, la cosita no muere. Mira, qué interesante que se dé un movimiento así entre mujeres, que no es menor, a treinta y tres mujeres que se reúnen y dicen, ¿sabes qué? Esto es un emprendimiento. Vamos a poner el tema sobre la mesa. Claro. Vamos a conversar de eso porque tiene que estar vigente. Porque estas mujeres, abuelitas, muchas de ellas, todas de la tercera edad. Entre sesenta y dos y noventa y dos años. Oye, las están matando antes de tiempo. Exacto. O sea, gente que tiene que vivir y que todavía tiene deseo de vivir su vida en todas sus dimensiones y explorar la sexualidad que tanto bien hace. Y si no, que lo diga nuestro ginecólogo de cabecera. ¡Ah! ¡Vamos a usar muchito! ¡Vamos a usar muchito! Es mucho conocimiento por ahí. Oiga, la cosita no muere se llama la campaña. Escuchó de qué se trata. Brillante. Genial. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa en términos de...? Porque, obviamente, socialmente, decimos, después de cierta edad ya como que las mujeres y los hombres ya no tienen ganas. No tienen muchas ganas de, en el fondo, intimar. No hay otras etapas, por ejemplo. O hay otras etapas. En guagua, la mujer está... Como que la mujer tiene que concentrarse en criar a la guagua y el sexo debería desaparecer de su hija. O sea, desde el punto de vista orgánico, es claro que después del parto la mujer tiene heridas, tiene sangramiento, que es lo que hace más difícil tener relaciones. También está cansada y no duerme porque está cuidando la guagua. Está enfocada en otra cosa. Pero no hay ningún problema. El tema de la cuarentena es un mito. No existe la cuarentena de los partos. Hay un mito de verdad. Es un mito. No tiene ningún fundamento médico. Si quieren tener relaciones que tengan. ¿Quieren ver toda esa vuelta? ¿Al otro día ya? Pero hablando... Claro. ¿Al otro día? Doctor, hablando de las mujeres mayores. Ya. No tan mayores, porque estamos hablando cincuentonas, sesentonas. A ver. Mujeres que todavía tienen ganas de decir... Que están en edad merecer. Claro. Que la cosita no muere. Que quieren merecer. ¿En qué proporción existe actividad sexual, dentro de lo que usted conoce, en mujeres mayores y hombres mayores? Los estudios clásicos de Massachusetts Johnson, me imagino que vieron la película, sugerían que la de Massachusetts Johnson que hicieron sexualidad haciendo primera vez en forma científica. No, 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 no. Es una película genial. ¿En serio? Que mostraban con Liam Neeson como el tipo fue el primero en hablar de masturbación. Hablar de masturbación en hombres y en mujeres. Ah. Cómo hicieron estudios de gente con qué frecuencia tenían relaciones sexuales, cuántas parejas sexuales tenían, qué hábitos, qué posiciones ocupaban, etc. Ya. Una película súper interesante. Bueno, ellos demostraron que... ¿Pero es una película porno o no? No, no, por nada. Oiga, pero entonces... Pero el deseo sexual, lo que le pregunté justamente, ¿existen mujeres y hombres a partir de esa edad o existe otro tipo de vínculo más erótico? Pasa por otro lado, diga. O sea, el coito sexual disminuye francamente con la edad. Ya. A los 60, 70 años pasa a ser de en vez de semanal a mensual y después cada vez más retirado. Porque además los hombres tienen una alta frecuencia de impotencia sexual. Por lo tanto se dificulta. Eso no impide tener una sexualidad placentera. La sexualidad nosotros la asociamos con penetración, no necesariamente. Claro. ¿Qué tiene que ser placentero para los dos? De hecho, doctor, mira, acá Lidia, una de las chicas justamente de este grupo, ya dice... Ella opina que un beso a los 65 años depositado sobre los labios de un alarmado septuagenario también es sexo. Un abrazo en pijama también es sexo. Una mirada con picardía a su juicio es sexo. Otro sexo, digamos, quizás, un sexo de furor cerebral. Ella cuenta que su marido la persigue de repente por la casa, la persigue y le dice, cuando está con pijama, le dice, uff, te quiero rajar ese pijama. Y después de eso se abrazan y se quedan dormidos. Es una forma también de experimentar una intimidad distinta. Así es. Y eso no tiene por qué disminuir con la edad. Lo importante en ese aspecto claramente es la relación que tenga la pareja, la intimidad y la confianza que se tengan. Yo encuentro ese estereo genial. ¿Que se puede dar a otra edad, por ejemplo, de una muchacha que tiene trancas con su cuerpo que a lo mejor no se siente tan linda y empezar de a poquito así o no? O sea, que uno de repente se pone medio pudoroso en alguna edad o en alguna etapa de la vida, antes de llegar a los 70 años, pero que haya... ¿A toda edad? Sí, a toda edad. Es que te puede pasar en cualquier momento. A tu juicio o según tu experiencia clínica, ¿cuáles son esos momentos clave en la vida de la mujer? El postparto. El postparto, claramente, la mujer se siente poco atractiva porque está con sobrepeso, está con la piel más laxa, muchas veces está con estrías, se siente poco atractiva. Y, créanme mujeres, los hombres están felices de tener una mujer al lado, están felices. Ellas dan gracias... ¿Alguien que los quiera? Claro. Básicamente eso. Alguien que los quiera. Quiera intimar con ellos. Eso es... o con nosotros. ¿Será tan así, será tan así, lo digo desde la experiencia reciente, será tan así que uno se siente poco atractivo o será que uno está cansado, uno está enfocado en otra cosa, uno está con su rol de madre y no su rol de mujer, sexual, erotizable, erotizante, o como se diga? Eso no ayuda porque la mujer... O sea, en Chile lamentablemente una mujer se lleva la mayor parte de la pega de tener a la guagua. Significa levantarse la noche a camudarlo, darle pecho, dormir poco porque está pendiente de la guagua. Eso no significa que no quiera ver su otra parte de ser mujer, que ser madre, ser pareja, ser compañera. Es decir, en mi experiencia, las primeras seis semanas están destrozadas. Destrozadas porque no duermen, no descansan. Pero después cuando quieran por un cansancio físico. Claro, que no pasa por decir, estoy, me siento gorda. Y hormonal. Después viene lo de, yo creo que después viene lo de, me siento todavía, no estoy como yo era antes, eróticamente. Porque para mí se perdió el postparto también. El postparto precoz y tardío. Mientras comienza a tener actividad ovárica, empieza con las menstruaciones, se sienten que están distintas y eso... ¿Sabes qué? Además yo creo que hay como una, me parece súper injusto, pero hay como una presión social, capaz y autoimpuesta. O una presión entre la pareja medio autoimpuesta. Porque, por ejemplo, me pasó con una amiga que tiene tres guaguas. Y estábamos hablando, tres guaguas más o menos seguidas, cada dos años, cada tres años, entonces no se terminaba de recuperar de una y estaba otra vez embarazada. Entonces, ella me decía que dos veces a la semana, así dos veces a la semana, respiraba profundo en la mañana, se exfoliaba la piel en la ducha, se mentalizaba porque a lo menos dos veces a la semana había que intimar con el marido porque ella no quería perderlo. Ah, pero como obligación, se obligaba a... Se obligaba porque claramente no sentía ganas, no sentía deseos, tenía tres guaguas en el cuerpo, una tras otra, todavía estaba pasando... Entendible, entendible. Todavía estaba pasando esa etapa en la que no quieres, no te provoca, no tienes deseos, pero tienes como una obligación. Entonces me decían, no, yo dos veces a la semana, dos veces a la semana, martes y viernes, o miércoles y sábado, me pongo, me preparo, me obligo y lo hago porque... Pongo de mi parte, claro. Pongo de mi parte para que la relación no se dañe y para que este hombre no mire para el lado porque quiere ir a tener a su marido. Yo me quedé plop, pero no supe ni siquiera qué pensar. ¿Será válido eso? ¿Está bien eso? ¿Qué piensas de eso? Qué fuerte, no. ¿Qué haces en shock? No, que lo que encuentro es fuerte, lo que encuentro... Lo que encuentro es fuerte. Y lo fuerte es que muchas mujeres... Pero por qué fuerte, si es verdad que uno no tiene ganas y en el fondo obligarse es como mantener una relación. ¿Por qué...? Pero por qué no va... A ver, encuentro lógico, encuentro comprendible que no tenga ganas porque está cansado. Pero en una relación de pareja siempre el amor, la sensación, la necesidad, no necesidad, el amor o el deseo siempre aparecen, no encuentro muy raro. Pero no te encuentro el cansancio de repente, el cansancio, la exigencia. Entonces lo que tienes que hacer es decir, estoy cansada, que el marido apechuga con su guagua, que tiene que... Los hombres no somos babysitters, somos papás. Sí, es verdad. Entonces, es nuestra función. Que ella descanse, que remasca su deseo. Lo que encuentras fuerte es que ella se obligue a... Eso es lo que te impacta. Sí. Y ella se obligue sin conversarlo con el marido. Es... Gracias por verbalizar mi... Pero no... Pero no... Pero eso es lo que te impactó en el fondo. Sí. Me escucho raro que una mujer en el siglo XXI no le puede decir, ¿sabes qué? Estoy cansada, estoy devotada. Pero es que cuando han pasado seis años... No es necesario, no es bueno de repente. Es que obligarse suena muy impuesto. Yo creo que hacerse las ganas quizás suena mejor. De acuerdo. Quizás ella se hace las ganas más que se obliga a hacerlo, aunque no quiera y no tiene ninguna gana. Es válido hacerse las ganas para poder llevar una relación en armonía, porque sabemos que ese periodo es complicado para la pareja también. Pero son seis años que se está haciendo las ganas. Se está haciendo las ganas. Pero que tiene tres hijos, puede que la deja embarazada y la deja embarazada cuando se hace las ganas. ¡Que se hace las ganas! ¡Pum! Bueno, ¿cuál es el método entonces en personas, por ejemplo, postparto, situaciones similares a las que nos estaba relatando Janine, para hacerse las ganas de una manera más orgánica y menos obligatoria, por decirlo, menos automática? Yo creo que descansando es fundamental. ¿Delegando? Delegar es fundamental. Y lo otro, hacerse un espacio para la pareja. Eso está bien descrito en la literatura médica, que tienen que hacer un espacio para la pareja. No puede ser que su función sea solamente ser mamá y darle pecho y mudar a la guagua. Tienen que hacer un espacio para la pareja. Tienen que hacer un espacio para la pareja. Es fundamental. Obligatoriamente. Claro. Qué bueno que mi amiga se obliga a tener relaciones con su madre. Entonces, en tu opinión médica, la mujer no se tiene que obligar a mantener relaciones. Tienen que darse sus tiempos a medida cuando ella quiera y conversarlo con la pareja. Del punto de vista médico, lo que está descrito es que lo importante es la pareja. Por lo tanto, más importante... No la guagua. Porque pueden ser más guaguas. Cuatro guaguas. Lo importante es que se haga un espacio para conversar. Lo importante es tener confianza con tu pareja para poder conversar tus temas. Además, decirle que estás cansada y que, hombres, nosotros no somos babysitter. En nuestra prega también, así que denle. Doctor, ¿qué pasa más que con las ganas, con el deseo? Cuando, francamente, no tienen ganas de... Y pasa un mes. ¿Cuál es la diferencia? Pasan dos meses, pasan tres meses. Ok, estamos hablando de una patología que es la ausencia de líbido. La ausencia de líbido a veces se ve en mujeres o el líbido disminuye en mujeres que ocupan anticonceptivos orales. Porque como disminuye la función ovárica, disminuye la cantidad de andrógenos y eso disminuye el estímulo hormonal para la líbido. Lo que se hace es consultar al ginecólogo que cambien las tabletas anticonceptivas o cambien el método anticonceptivo por otro y ahí se puede recuperar el líbido. ¿Cuál es el mejor método? Porque a mí me interesa ese tema. En ese tema me anoto. Por ejemplo, el anillo. Hay uno que es el anillo, ¿no es cierto? ¿Ese quizás tiene menos incidencia en la sexualidad o digamos en el líbido? El alivio, como es anillo, tiene un efecto gasistémico mucho menos importante sobre el alivio. Generalmente, actualmente estamos recomendando los métodos reversibles de largo efecto, los LARC. ¿Cuáles son esos? El dispositivo intrauterino medicado. Además tiene la ventaja que disminuye las reglas y caen a menor red a los pacientes. Y los implantes subcutáneos. ¿Tienen menos efectos secundarios que una pastilla? Tienen mucho menos efectos secundarios, por lo tanto los puestos a mujeres sobre 35 años que fumen. Es muy, muy seguro. Es casi tan seguro como la esterilización. Son reversibles. Y duran 5 o 7 años dependiendo el método. ¿Y son muy caros? Si lo comparas contra las tabletas mensuales, no. Tengo la impresión que el dispositivo que le hablaba costaba 120 mil pesos. Y te dura 5 años. ¿Cinco años? ¿Cinco años? ¿Pince lucas al mes cada pastilla? Doctor, estamos en un país como súper medicado. Todo el mundo está estresado, con depresión, con enfermedades psicológicas, psiquiátricas. Todo el mundo ha medicado. Antidepresivo, antiestrés, etc. Ansiolítico. ¿Esos medicamentos también afectan negativamente el alivio? Brillante. La sertralina, que es una de las cosas que más usan, disminuye el alivio, claramente. ¿Y la sertralina es un inhibidor de serotonina? ¿Es un ansiolítico? Ansiolítico. Es decir, un nivelador. Un nivelador. Estabilizador del ánimo. O sea, pero te nivela para abajo, no te nivela... Te nivela mucho, te deja muy tacita del este. Ah, claro, como si... Yo le he contado que yo un tiempo dejé los ansiolíticos por los efectos secundarios. Y en esa época... Porque no... Sexualmente... Y esto es serio, sexualmente no funcionaba. Oiga, escucharon... De hecho, por eso dejé los ansiolíticos. ¿Cómo se hace... Ustedes, déjenlos ansiolíticos, ¿eh? ¿Cómo se hace para lograr la ecuación... No nos dejé de entrar. No, 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 pero hablando en serio, esa era una broma. ¿Cómo se hace para lograr una ecuación entre falta de líbido, estar en el fondo tomando, consumiendo algún tipo de sertralina o ansiolítico... Indicado. Y al mismo tiempo, llevar una relación estable y armónica y feliz con una guagua. Qué heavy, ¿eh? Ponte tú. Por decirte, por ejemplo. Me dijo que era fácil. ¿Cómo se hace? Qué buen punto. ¿Cómo se logra? ¿Uno se hace las ganas igualmente? Digamos que no tenga ganas. Yo creo en la relación de pareja. Yo creo que hay que conversarlo. Y esto tiene solución, conversándolo y diciendo la verdad. Es cierto, la mayor parte de las mujeres está ocupando antidepresivos, está ocupando ansiolíticos. Tenemos un problema en la sociedad que tarde o temprano tenemos que asumir. Que estamos presionándolas para que produzcan, para que tengan guagua, para que hagan ejercicio, para que bla, 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 bla. O sea, si pensamos que tienen que andar una o dos horas en micro de ida y una hora de micro de vuelta, ¿quién no se estresa con eso? Es que, pero a mí me da la sensación de que se ha naturalizado mucho, que ya es como demasiado... Es común. Es muy común. Uno, de todas las edades, personas de todas las edades, en cualquier ámbito, están todos medicados. Ay, no, estoy estresada, tengo que ir... No, es que me... Estamos leyendo, gente de 20 años en tratamiento psicológico, tomando pastillas. Pero, ¿cómo tanto? ¿Cómo, cómo, cómo tanto? Llevo un momento en que a todos se les dice crisis de pánico también. Sí, te da una angustia. Y te da una angustia y te da la partida al tiro. Además, pienso que mis colegas tienen 6 minutos, 10 minutos por paciente. Por lo tanto, no hacen una buena historia, no analizan el caso. Es mucho más rentable para las ISAPRES que llega alguien, el médico, hola, sí, tome su receta y se va. Es verdad eso. Una hora de media hora, 40 minutos, con un psiquiatra, las ISAPRES no lo cubren. Y esa cosa lo puede pagar el 1% de la población. ¿Y cómo tú, cómo tú, cómo sobrellevas una enfermedad que químicamente te perjudica? Que cerebralmente haya un cablecito que está, ah, cuando necesitas, en el mundo actual, ahora estar bien. Hoy, ayer en realidad. Con fármaco. ¿Cómo lo hace? Claro, exactamente. Lo que pasa es que un psiquiatra con tiempo puede buscar el fármaco preciso para ti. La depresión tiene una base orgánica. Es decir, hay un neurotransmisor que no está funcionando bien. No es que tenga maña en la pasita del paciente. Exactamente. Eso es súper importante. Las enfermedades psiquiátricas son enfermedades orgánicas. Exacto. Es como diabetes, es como hipertensión, necesitan fármacos. Pero al igual que la diabetes, hipertensión, hay fármacos mejores para ti que otros. Claro. Por lo tanto, un psiquiatra lo que hace es ir ajustando las dosis. Habla con nosotros que tiene una disminución del alivio. Claro. Y a esa disminución del alivio por dolor le dejamos lubricante, le dejamos geles para que la lubricación sea más fácil y romper el círculo. ¿Y eso produce vaginismo? Exactamente. Exactamente. El dolor. Existen fármacos, algunos como anticonceptivos, que disminuyen la lubricación vaginal. Al disminuir la lubricación vaginal, duele al tener relaciones. Hay heridas al tener relaciones y sangre al tener relaciones. Podemos manejarlo por otra forma con fármacos, que es también un problema que tienen las mujeres postmenopáusicas. Como tiene un poco de estrógeno, la vagina es menos lubricada y es menos elástica, por lo tanto tiene más frecuencia de heridas. Al tener heridas nosotros dejamos estrógeno, se puede tratar, pero lo importante es conversarlo, hablar con nosotros, hablar con el psiquiatra y podemos ayudar. Y hablar con la pareja. Y estamos hablando con la gente, conversando de este tema con nuestro médico, nuestro experto, a propósito de esta agrupación o de esta iniciativa en la región de Los Lagos, que se trata de 33 mujeres que además se ganaron un crédito y van a montar una pyme porque pusieron una obra de teatro para poner un tema sobre la mesa. Esta obra o esta temática de ella se llama La cosita no muere y tiene que ver con la sexualidad o con vivir la sexualidad en la tercera edad, pero también estamos hablando con nuestras amigas acerca de esos eventos o esas condiciones o situaciones a lo largo de la vida que disminuyen la intimidad, la sexualidad, la líbido, por ejemplo, el postparto, por ejemplo, estar bajo el tratamiento antidepresivo o ansiolítico. Y respecto de eso, ¿cómo combinar, doctor, por ejemplo, otras alternativas estimulantes como el diagra femenino o sus versiones, como quiera que se llamen, y compaginarlas con estos tratamientos antidepresivos o antipsiquiátricos o antitodos? Antitodos. Antitodos, sí. O sea, ¿se pueden combinar? Se pueden combinar, pero habitualmente lo que hacen los psiquiatras es cambiar la familia de antidepresivos. Si con certralina tiene algún efecto, cambian por otro tipo de fármaco, con lo que buscan disminuir las molestias o la disminución del líbido. La disminución del líbido es idiosincrática. En castellano significa que depende de la paciente cómo responde. Por lo tanto, si después con certralina la paciente nota una clara disminución del líbido, el psiquiatra le cambia por otro fármaco. Claro, claro. Doctor, ¿puede existir alguna especie de problema futuro en una mujer que, por ejemplo, no tiene deseo, como decía la Antonella? No tiene deseo sexual y compra un viagra femenino. Ya. El viagra femenino, me imagino, tal vez estoy muy equivocado, funciona a nivel de cuerpo, no de mente. ¿Puede traer algún problema, alguna especie de trauma sexual, el obligarse constantemente con estas pastillas como los viagras femeninos a tener relaciones sin desearlo? No. ¿Que tenga un problema a largo plazo? Claro, a largo plazo, un efecto el día de mañana. No hay nada reportado hasta el momento de la estructura médica. ¿Dónde actúa el viagra? ¿Corporalmente o cerebralmente? O sea, el cerebro corta el cuerpo. Claro. Actúa activando los centros del placer, del cerebro, asociados con la sexualidad. Y ese viagra, la amiga de Janine, por ejemplo, lo podría tomar dos veces a la semana. Claro, pero no es la solución. Estamos ocupando normalmente farmacias. Estamos tapando. Exacto. Claro. Pero tenemos un tuit despierta con el BP. Estamos hablando sobre la sexualidad. El doctor Schwarz nos visita. Tenemos el honor de que nos visite, por supuesto. Valeria Cortés dice lo siguiente. La ausencia de menstruación después del parto, nueve meses, también baja la línea. ¿No es normal? Justamente, primera pregunta, doctora, a propósito del tuit. ¿Cuánto tiempo después llega la regla? Depende del caso, pero habitualmente a los seis meses ya debería estar con regla. Ya. Pero hay casos en que cuando están ocupando lactancia o algún otro fármacos, este periodo de amenorrea, la ausencia de regla, se prolonga por un año. Por ejemplo, mi esposa estuvo dos años sin regla y estaba feliz. O sea, es que, increíble. ¿Y es verdad que baja la libido en este proceso, en esta etapa? No es que la ausencia de regla baje la libido, sino que el mismo proceso que hace que se ausente la regla, baje la libido. Es decir, estresada, cansada, dando pecho, todo eso baja la libido normalmente. Pero es normal, es parte del proceso biológico. Tiene algún... ¿Algo llamado a los hombres? ¿Dar o no dar pecho marca alguna diferencia? O sea, la madre que de repente no, desde el día tres, no tuvieron más leche y destetaron, por decirlo de alguna manera. ¿Versus la mamá que se dedicó a la lactancia exclusiva durante los seis meses que recomiendan? ¿Hay alguna diferencia en cómo afecta la libido? Súper buena observación. Hay dos variables ahí. La mamá que da pecho en forma constante y persistente, cae en amenorrea porque está inhibiendo la ovulación. Por lo tanto, hay pocas hormonas circulando que incinten el alivio. Y por otra parte, la mamá que está dando pecho, cada dos, tres horas, está agotada, destrozada. Por lo tanto, está cansada. Y hay dolor de pechura, ¿no? La incoheritación, sí. Al principio y como dolor de... Yo escucho a muchas mamás que dicen que a medida que van dando les duelen también las pechuras. Entonces, me imagino que en el momento alimenticia no van a querer que uno se acerque a tocársela. Es que los pechos son alimentos, no son eróticos en ese momento. Pero son vistas con erotismo. Una invitada que estuvo hace poco, fue madre. ¿Puede abrir la puerta de mi casa? Hace poco, subiendo fotos de su guaguito, que es precioso, nuestra querida Bárbara. ¡Bien! 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 ¿Cómo estás, Bárbara? ¿Cómo estás, Bárbara? Bien, bien. Bien, bien. Miren, primero, miren qué estupenda nuestra invitada. ¿Qué tal y...? ¿Cómo estás? Bien, ¿y tú? Bien, adelante. Estamos hablando sobre... Oye, te vamos a hacer una... Interconsulta. El tema, claro, el tema del parto, posparto, erotismo, líbido, un cuanto hay de cosas. Por lo que yo ya pasaste hace rato. ¿Cuántos meses tiene tu guagua? Un año y un mes. Un año y un mes, sí ya. ¿En qué etapa te encuentras ahora? ¿Todavía te sientes como saliendo del destete, no sé qué? ¿O ya pasaste esa primera etapa de mamá y ahora nuevamente a las pistas, sexualmente hablando? Cuando uno deja de dar papa, hay un destete importante con la guagua y con el cuerpo. Como que yo siento que el cuerpo es prestado en ese momento. Es para la guaguita. Como diría la... Que tuvieron meses. Claro, claro, es prestado y después vuelve... Y después vuelve de a poquito. ¿Cuánto tiempo diste, pecho, pechuga? Ocho meses. Ocho meses. Qué bueno. Pero es interesante lo que dice Bárbara, como el sentir, o lo interpreto yo así, Bárbara, de que el cuerpo regresa a ti, de que vuelva a ser tuyo. Absolutamente. Puedes utilizar nuevamente como un arma de seducción para tu pareja. Absolutamente. Al principio es raro, es extraño. Yo tenía esa sensación de... Le decía como... Es que el cuerpo ahora es como de la guagua, como quien todavía no siento. ¿Eso le decías a tu pareja? Le decía a mi pareja, claro. ¿Y tu pareja qué te decías en esos momentos? ¡Esteo! Porque de alguna manera es complicado... Para la pareja es complicado ese proceso, ¿no? Entenderlo. Yo creo mucho en lo que ha hablado el doctor. Yo creo en el diálogo, en la conversación. Yo estoy súper de comunicar qué es lo que voy sintiendo. Entonces... ...en toda esa etapa, porque finalmente es todo nuevo. No hay nada que, por más que uno pueda saber o que la amiga te cuente, es tuyo y lo vayas a vivir tú. Y es tuyo con tu pareja. Incluso con cada guagua es diferente. Claro. Doctor, ¿y qué pasa cuando no hay esa sincronía o esa sintonización de pareja? Y el hombre no engancha, no entiende como... Pucha, ¿cómo han pasado ocho meses y todavía el cuerpo no es tuyo? O sea, explícamelo de otra forma porque no lo entiendo. ¿Qué se le puede decir a esos hombres? Que es un bruto. Cambiarlo. O sea, básicamente lo que usted decía de comprensión con la pareja... Además, para los hombres es muy entretenido ser papá. Es mucha pega, es una función entretenida y eso te llena también mucho. Entonces, me cuesta entender que en el siglo XXI un hombre encuentra que la mujer es para tener relaciones y para cuidar a su guagua. Y no ser parte del equipo. Y yo insisto, nosotros no somos babysitter, es nuestra pega. Claro, pero uno no lo vive. Yo en ese caso quiero prestar un poco de ropa. Porque uno no lo vive, uno no vive los cambios hormonales que tiene usted. Uno no tiene... Yo puedo decir que lo comprendo. Pero no lo experimento. Entonces, me va a costar mentalizarme justamente en que en ocho meses una mujer sienta que su cuerpo solo es para dar pecho, para criar, para estar con la guagua. Entonces, no sé si hablar tanto de que seamos unos brutos. Cuesta entenderlo. Y en ese proceso importante lo que dice la Bárbara, que usa además una palabra clave. Que la guagua es de los dos. Que la crianza se viva en pareja. No como me dice... Es súper abstracto para el hombre, pero de alguna manera tiene, como dice ella, la comunicación. Ella está... Que ustedes nos enseñen. Lo que dice Bárbara es comunicarle a mi pareja lo que me está pasando. Y en ese sentido, poner oreja y estar atento para poder... En el segundo punto poder llevar la situación que es complicada. Es un momento difícil. ¡Ay, sí! Vamos a revisar Despierta con 9P. El siguiente tuit dice Alejandra, ella, Bankieri, dice... Tan lata cuando el hombre no comprende que funcionamos diferente y para mantener la relación en paz te obligas a tener sexo como la amiga de Janine. Que en el fondo tiene que ver con un poco para llevar la misa en paz. ¿Te sentías presionada? Yo no sé. Era otro amigo. ¿Te sentías presionada respecto de mantener la llama del amor y la llama de la pasión y el deseo en la pareja? Yo creo que también tiene que ver con algo que ustedes hablaban. Hoy en día a la mujer se le exige mucho, en todo sentido. Entonces, volvemos a lo mismo. El diálogo, el decir incluso... Me siento presionada porque siento que tengo que cumplir con algo. Y no hay que cumplir. Si finalmente es ser nomás y decir qué es lo que de verdad te está pasando. Y si tenías un buen panel, el buen panel va a decepcionar todo lo que estáis viviendo. Si finalmente un cambio, no solo hormonal, es un cambio de día para siempre. Sí, y además que primero, antes de eso yo creo, elegir un buen compañero de repente. Sí. Alguien que tenga la misma tecla, que toque la misma tecla que tú en el fondo, ¿no? ¿Qué opina usted en ese aspecto? Pero antes de que nos responda, vamos a revisar un tuit. Carolina dice lo siguiente. Si te me pasa al revés, embarazada y postparto, me da más ganas. ¿También es normal? Se pregunta ella. Absolutamente. Absolutamente. En el embarazo... ¿No es tan mito eso de que aumenta la vida? No, pero nada. De hecho, durante el embarazo hay en adultos hormonas que puede favorecer alivio. Así que, dele nomás, no hay ningún problema. Ningún problema, ninguno, ningún problema. Ningún problema. ¿El niño no va a nacer así? De hecho, los mazai creen que los niños crecen tomando leche y apuntan relaciones sexuales. Los mazai miden como a dos metros, así que... Así crecen, porque cuando están en la guatita, ahí, uka chaka. Uka chaka, todo el tiempo, por eso, esa es su cultura. Ahora, los japoneses tienen una prohibición absoluta de tener relaciones durante el embarazo. ¿Por qué? Y tiene una... Es cultural. Y tiene una disminución del parto prematuro. Si él tiene menos frecuencia, parto prematuro. Ah, pero en caso... ¿Hay estudios científicos que van en eso? Lo que pasa es que hay muchas enfermedades de transmisión sexual que desencadenan parto prematuro. O hay vaginitis que desencadenan parto prematuro. Ah, pero... ¿Pero nosotros en caso a caso? O sea, el doctor dirá, no se puede o sí se puede. Pero de reglas sí se puede. Hace bien para el cuerpo y el espíritu. ¿Tú lo dices? ¿Siempre lo dice, doctor? Es como especialista en infertilidad, absolutamente. Oye, yo lo recomiendo a la cámara. Yo lo recomiendo. Muy bien. Oye, nos quedamos... No, no, no. Es que teníamos varios temas pendientes. Yo te preguntaba si te habías sentido presionada, Bárbara, en alguna oportunidad. Sí. No, nunca. Nunca me sentiste presionada. No te sentiste presionada. Y si en algún momento lo hice, lo comuniqué. Ah, lo dije. O sea, no te obligaste a hacer nada que lo sintieras en esa etapa del embarazo. Ni tampoco tenías falta de... Perdón, la pregunta es muy íntima, pero... No tenías de repente ganas como que dicen que la cabeza está dedicada a la guagua. Y no tienes cabeza para otras cosas, digamos. No tienes... Te enfocas solo en tu criatura para que crezca, para que se desarrolle. No, yo... Yo sí tenía ganas, pero sentía que el cuerpo no era mío. Era un cuerpo prestado, que era para la guagua. Era... Me pasaba mucho eso. Pero... Pero... Fue de a poco. Es que todo es como que... Todo es de a poco, siento yo, después de tener la guagua. ¿Y tú, Anto? ¿Te sientes presionado? ¿Te sentiste o te has sentido presionada? ¿Has tenido dos guaguas ya? Sí. ¿Ha habido...? Probablemente presionada. No, no, presionada. No, no, presionada. No, no, presionada no, pero de alguna manera es complicado, como dice la Bárbara, el tema de tener que rendir en todo y tener que como ser súper buena en todo. O sea, ser súper buena mamá, súper buena amante, buena trabajadora. Escucha, hacerlas todas y es súper complicado y eso genera mucho estrés. ¿Un postnatal más largo ayudaría? Puede ser, puede ser que a los ocho meses recién uno empiece como a entrar a conversar. ¿Y un postnatal está ahí desarrollado de un año? Sí. Como es en Finlandia. En Finlandia dura un año el postnatal, o dos años. ¿Pero eso sirve para la mujer un postnatal alargado? Estoy, a ver, sí para la crianza, para compartir con la guagua y todo eso. Yo llevo un año y un mes y es muy diferente a una mujer que volvió a los cinco años. Pero ¿sirve para ti, para tú reencontrarte contigo como mujer? Es verdad. Es que ahí vuelve el centro. Yo voy más allá de la crianza. Es que ahí vuelve el centro. Ahí vuelve la mujer en su totalidad. Ahí vuelve la mujer madre, ahí vuelve la mujer esposa, la mujer del trabajo. Ahí terminas de empollar. Sí, absolutamente. Cuando tiene que ver con una cosa de tiempo también, ¿no? Así que dos años vamos a postularlo. ¿Usted va a aconsejarlo ahora? Chorce, presidente. Le damos un aplauso a don Juan Enrique. Perdona, perdona, es más barato tener un ponad tan largo que tener guagua y chicas enfermas. Desde el punto de vista económico. ¿Qué pasa con licencia? Es alopoli. Entonces, no es una cosa económica, es una cosa decidista hacerlo. Finlandia dos años, en fin. Seríamos teniendo aplausos. Gracias, doctor Juan Enrique. Y recuerde, la cosita no muere. Así es, porque la sexualidad nos arruga ahí. Exactamente. ¿Quién le decimos a la chica en Twitter? Cuidado, 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 cuidado. Saludo a todo el equipo de La Clínica Mantela. Muchas gracias. Oye, nosotros vamos a seguir hablando de sexualidad, pero también del imaginario sexual. ¿Tú viste las 50 sombras de Grey? ¿Te la diste libre? ¿La viste? Sí. Christian Grey, bueno, a estas alturas del partido todos sabemos quién es Christian Grey. Sí. Seductor, millonario, así como el hombre ideal, medio friki también un poco. Medio entero. Y quisimos entero friki. Sí, quisimos conversar con la chicuela en la calle e imaginarnos el Christian Grey chileno. ¿Cómo sería este hombre? ¿Sería guatón parrillero? ¿O sería así de galán? ¿Qué guatón parrillero? ¿Cómo sería su Christian Grey? ¿Cómo sería el chilén? Si vamos a revisarlo en la siguiente nota. Comente. El protagonista de las 50 sombras de Grey, Jamie Dornan, confesó en una entrevista qué es lo que más odia de su personaje. Odio mi cara sin barba. Juro por Dios que la odio con toda mi alma. Siempre pensaba que parezco excesivamente joven. Por eso, sin más feito, me veo ridículo. Pero de ridículo, bueno, para las matemáticas de la familia. O que tuvo un golpe de suerte y le fue súper bien en la vida. Según la revista Caras, usa boleras apretadas, de cuello en B, y anda en un auto bien aparatoso y con hartos accesorios y cositas colgadas. Uno, yo creo que sería el gallo que tiene oro, que muestra oro, que se pone el anillo de oro, la cadena de oro. También ese sería el chulo. A ver, el chulo. Podría ser medio metrosexual, adicto al gimnasio puede ser. Mucho perfume, mucho gel, los lentes grandes Gucci, Ochi y Habana, como esa onda. Como que le gusta aparentar mucho la plata. El viejo verde. De este no hay mucho que decir. Es un clásico. El caballero de edad, separado, con hijos grandes, un bolsillo poderoso y que se está dedicando a vivir la vida loca. ¿O no, chiquillas? Bueno, el viejo verde, el clásico con colita, que no quiere asumirse edad. Se sale con niñas que podrían ser su hija. Ni que sea lindo, ni que sea feo, nada. Nada, porque del viejo verde hacia la niña es como que, ah, tengo una joven. Pero de la niña hacia el viejo verde es como, ah, sabes que me da todo lo que quiero y lo estoy usando. ¿Sabéis que lo que es joven verde también tiene que tener mucha plata? Para poder atrapar a las chiquillas, digo, nada, haya más joven. También son súper estilosos, creo que son preocupados más de aparentar mucha plata que el físico. Son muy románticos, yo creo. Tienen que ser muy románticos. Como cursi, ¿no? Como cursi, romántico cursi, exactamente. El winner. El winner no necesita armar citas ni jotear. Es tan simpaticón que las mujeres le sobran. Este es el que una le dice a la amiga, ya, pues, preséntamelo. Pero igual es un chanta. De esos que hablan de puros éxitos y de lo bien que les ha ido en la vida. Es el típico hombre que conoce a una mujer y no le interesa si a la mujer es bonita o ninguna de esas cosas. Le interesa que a la mujer le vaya bien. Uy, los peores. Los peores son los winners. Que se cree que se la sabe todas. Que todas las minas creen. Va a creer que todas las minas no van a pescar. Que lo van a llamar. Si no le contesta a una, se muere. O sea, de verdad yo creo que es el primer desafío que le pueden dar a un winner. Es que una mina no le conteste en WhatsApp. El hipster. Este es el hondero. El que viaja harto. Trabaja en una agencia de publicidad. Y es súper relajado. Súper loco. Le gusta Ray-Ban. Ropa americana. La invita a hacer un picnic al parque Bicentenario. Y ama todo lo vintage. Hipster es el típico alternativo que se distrae bien. Pero no es una buena pinta como popular. Sino que es una pinta como un poco más extravagante. A lo mejor más original. ¿Cachai? Y a lo mejor que no tanta marca. Tanto Polo. Tanto Nike. Sino que son cosas más repulsadas. Y que va como a barrio y a vista. ¿Cachai? A las tardes. Y al hipster. El hipster no me jotea a mí el hipster. El pituco sin Lucas. El pituco sin Lucas es el que no tiene ni uno. Pero se las arregla para estar en cuanto evento social exista. Vas a payar a Ocachagua. A departamentos prestados. Claro. Y a cualquier disco que tenga van abiertos. El pituco sin Lucas. Es raro igual el concepto. Pero sí. Existe. Sí. Y demás. Y que se cola con la rienda que tiene plata. Y andan pechando todo el rato. Esa gente que al final son flojos. Que no quieren trabajar. Y que quieren que les llegue como por chorreo. El cartucho. Y por último el cartucho. Es que en Chile está repoblado de estos. Son una plaga. Están en las misas. En los malls. En las reuniones de apoderados. En todos los matrimonios. Y en cuanto funeral hay. El cartucho es pituco. Usa poleritas de piqué y pantalón beige. Es súper familiar. Para él la opinión de su mamá es ley. Se fija en los valores. Es buenito. Pero fome. Bien lejos de Grey. ¿O no chiquillas? Como alguien tímido. Alguien que puede tener mucho potencial. O puede tener también un cuerpo muy bueno. Pero si al final no logren hablar como una conversación contigo. Como muy pegada a la familia. Mi mamá es muy común. Como a lo mejor más común. Como tradicional. ¿Cachai? He vivido así de colegio súper hiper ultra tradicional. Que quiere que la mujer llegue casi que virgen al matrimonio. Pero cuéntenme. ¿Están de acuerdo con la radiografía del galán chileno? ¿Se han topado con alguno de estos pastelillos? ¡Ay, ay, ay! Los Christian Grey. Los Christian Grey. Sí, pues. Arróbame en la red con el hashtag del día de hoy. Despierta con MP. Y Paz dice lo siguiente. Hay un agente de un banco. Mira. Es galaminazo. Muy coqueto de Lucas. Me derrite los helados. Me hace ser infiel. Me derrite los helados. Despierta con el me derrite los helados. Oye. Despierta con el me derrite los helados. Eso debería estar en nuestro manual. La gente dice. ¿Cómo se llama el manual? La gente está diciendo. Me derrite los helados. Ese típica de una. No, pero viste lo que dice al final. Dice. Eso me hace sentir infiel. Demente. Ah, bueno. De verdad. Si tú te vas a ir rodando con alguien, yo sí pienso que un infiel. ¿Tienen un Christian Grey en su vida? Ustedes. Y a mí, tanto, barbarita. La bárbara y lavar. Que digan así como. ¿Algún Christian Grey? Me derrite los helados. Chileno. Este me derrite los helados. Pongamos un FGF. Me derrite los helados. Madure, por favor. Porque yo entiendo el tema. ¿Qué chileno te derritiría el helado? O de otro país, pues. Barbarilla. No, chileno. No, chileno. No, estamos en Christian. No, chileno. El problema es, bueno. Puede ser desconocido el tío de la carne. Ahora se cayó la parrilla, pero me fascina Nicolás Larraín. Nicolás Larraín, muy bien. Se cayó la parrilla, ok. Sí, se cayó la parrilla. ¿Qué te gusta del Nicolás Larraín? ¿Qué te gusta? ¿Qué tendría él de Christian Grey? Creo que... El seductor. ¿Te gusta como, ah, así? Sí, me gusta esa cosa como el antiseductor me gusta. Ok. Me gusta el seductor. El antiga larraín. O sea, no sería... El anti-Christian Grey. El anti-Christian Grey, claro. Me gusta, claro, esa cosa como media, como a la mano. Lo encuentro como fácil de llevar, como un hombre buena onda. Que te va a llevar a comer el completo, no la cena romántica. De todas maneras, sí. O sea, es que yo estoy de acuerdo porque el Christian Grey, el berriel, me perturba un poco. Me da lata esa relación medio enfermiza. Que sea como sometedor, como la insegurizaba ella, la manipulaba. Con contrato de por medio, con contrato de por medio. Sí, pero sacando lo mejor de Christian Grey, más que el fondo de qué se trata la película y cuál es el personaje, el Christian Grey nosotros lo estamos tomando como el hombre ideal, el hombre que nos hace que se nos derritan nuestros helados, digamos. Y es por eso que nos ponemos de sal en lo que es justamente el triunfo de nuestro país frente a Perú ayer en la noche. Saber si efectivamente podríamos hacer nuestra propia selección de Christian Grey. Poniendo como ejemplo a Mauricio Pinilla con un... Como un... Christian Grey, ¿sabes qué? Ese sería mi Christian Grey. ¿Te gusta? Ese sería el tuyo. Ese sería... Yo lo elijo. Mío. ¿Y a qué te gusta de él? Porque es un prototipo totalmente distinto al del Nicola Reyn. Es que somos diferentes personas. Claro, por eso. ¿Pero qué te gusta de él? Y yo creo que me gusta porque es atractivo, es simpático, lo sigo en Snapchat, lo sigo en Instagram, lo sigo en Facebook, lo sigo en Twitter, lo sigo en todas las redes sociales y siempre, siempre está como bien peinadito. Él tiene como el detalle perfecto, él siempre está bien peinado, bien afeitado. ¿Sabes qué? Yo tengo un mejor Christian Grey de la selección. Espera, para terminar. Es bien preocupado, siempre se ve bien, es vanidoso, no me molesta esto que sea como medio metrosexual, me gusta. Yo no sé cómo podría ser catalogado dentro de nuestros Christian Grey. Puede ser como el, no sé, el guapo, el metrosexual. Hay una amiga en la nota que hablaba de estos Christian Grey con mucho gel, mucho gimnasio, mucha ropita de marca. En esa línea iría acostumbrada dentro de ese. Yo creo que sí. Tenemos un tweet, y pero, y ya Dani nos va a decir cuál es su Christian Grey de la selección, seguro es Vidal, porque todos lo aman hoy día. Allison. Allison dice, para mí, lejos Pablo Macaya, justo lo que me recomendó el doctor. Muy bien, el Christian Grey de la actuación. ¿Sabes qué? Mi Christian Grey de la selección sería el capitán, Claudio Bravo. ¡Mis! Sería mi Christian Grey. ¡Sí! Es menos metrosexual que Pinilla. Y eso me gusta, porque el hombre, más que el arraín, caído menos al asado y a la parrilla. ¡Qué le notan! Tenemos un tweet. ¿Qué dice el tweet? Diana dice lo siguiente. Amo la historia de Christian y Anastasia, pero yo tengo a mi luchito Grey. Mira. El de la roja, Bocillur. ¡Ah! De la roja y a escote. Ah, de la roja Bocillur. A Bocillur, que tampoco es como un galán típico acá. Por lo menos, lo que estoy observando acá es que tampoco a las mujeres les gusta el hombre tan bonito, tan perfecto, tan típico. Bocillur no está así en eso, Nico tampoco, Claudio Bravo tampoco. Pero vos, Bocillur, Pinilla, sí. Pinilla, sí. Pinilla, sí. Pinilla, sí. A mí Bocillur me parece un tipo atractivo. ¿Sí? No, es así. ¡Ay, qué buen día! ¿No te han vuelto a mirarlo en la calle? No sé. Lo que hace es que las mujeres no nos damos vuelta mucho a mirar a la calle. Es que, es que depende porque... Igual andan mirándose. Una gente no nos da mirar vuelta. ¿No nos damos vuelta a las mujeres? ¿Sí? ¿Es una expresión? Mira, pero a él se le han vuelto, se le han vuelto y te miran. Esta cosa, esta cosa. ¿Qué le encontraste de Christian Grey? ¡Todo! ¡Ah! ¡Ah! ¡Uy! Lo encuentro minísimo. ¿En serio? Sí, minísimo, minísimo. Sus ojos, su mirada, la forma que tiene de... ¿Seductor? Súper seductor. Mira la forma que interesa. Sí, es un seductor, es un coqueto aparte. ¿Y era con qué? ¿Pero contigo o con todas? No, es coqueto con todas. ¿En serio? Ah, ¿y cómo diría el Fon ante esto? Lo que antes amabas de mí, ahora te causa ni sé qué. Oye, pero esto... ¡No, bueno! Pero este tipo de que sea coquiendo con todas, no te da como... No, porque yo también soy coqueta, entonces no... Ah, bueno, entre cualquier coqueta, que es una Nostase y un Christian Grey cualquiera, ¿eh? Me pusieron cuatro. ¡Celosa! ¡Despierta con el MP! Estamos hablando de... ¡Oh, que me pusieron ahí! Dice, el de la izquierda es Alexis Sánchez. Nuestra selección es total. No me hagan elegir, arroba mujer en la red. Y ahí está el casucillo rojo, yo lo identifico espinilla. Me gustan los músculos a las mujeres tanto, un hombre tan trabajado, tan musculoso, tan tacaluga. A mí lo que más me gusta, a mí personalmente, a mí personalmente, es la cara. A mí, si me gusta la cara, no tiene que ser perfecta, pero si me pasa algo, me llama la atención y me gusta su tipo de cara o su fisonomía, más allá el cuerpo, le voy. Y se ha acompañado de un buen cuerpito. Está súper bien. ¿Le importa el cuerpo, Álvaro? Sí, de cierta manera, sí. No, no, no. No me gustaría andar con alguien que no se preocupe. Si me exige a mí, a mí también me gusta que estemos. Yo comparto esa postura. Vamos a ver en Twitter, que nos dicen nuestras amigas. ¿Le importa el cuerpo? ¿Le gusta el hombre musculoso? Karina Durán dice lo siguiente. Yo voto por Ignacio Franzani todo el rato. Le hago un queque. Mira, Ignacio Franzani también. Tiene su fanaticada. Tiene su fanaticada. Tiene una cara muy bonita, atractiva. Y además es un tipo así como muy circunspecto. Buen entrevistador. Bien, me gusta Ignacio Franzani. Todos los días me tiras verdadera. ¿Viste? ¿En serio? ¿En serio? ¿10, 30 años? ¿Sabes qué? El hombre que cree respecto del hombre musculoso. Es como un... ¿Quieren llegar a eso? ¿Ustedes creen que a la mujer le guste? Ya sabemos que tú no. Yo creo que a la mujer... A ver, teoría mía. Que a la mujer le gusta el hombre musculoso para mirar, para el rato, de alguna forma, pero no para la vida. Yo siento que a la mujer todavía le molesta. Como ese hombre que lo hizo, no se lo presentaría a la mamá. Claro. Como que en cierto grado a la mujer todavía le complica que el hombre tenga más cremas que ella. No. Ese hombre que se preocupe mucho más, que pase más horas en el gimnasio. Yo por eso estoy cultivando la guapilla. Y por eso la estoy cultivando en base a mi teoría. No me desarmen la teoría. O sea, el punto es que si estamos preocupados... Si estamos preocupados de la crema que de uno mismo... O sea, que lata, ¿no? Que lata. Pero fuimos a hacer una pregunta. Y fuimos a preguntarle a la gente la duda existencial que tenía Michael Roldán. Efectivamente, a las mujeres les gustan los hombres más musculosos. Y esto fue lo que nos respondieron. No me late. No, precisamente, no. A ver, así como musculoso, grotescamente, ¿no? No. Alguien que puede tener mucho potencial o puede tener tal vez un cuerpo muy bueno, pero si al final no logren hablar como una conversación contigo. Ven, y yo no soy la única que lo piensa. Miren que en Estados Unidos, Hailey Quinn, experta en citas, hizo el experimento de sacar a dos hombres de cuerpo normal y uno musculoso a la calle. Y la mayoría eligió a los normales. Y aunque encontraban guapa el tonificado, todos consideraban que era demasiado musculoso. Pero, ¿cómo le gustan a ustedes los hombres? Yo soy su... Alcalde. Oye, amor, me dice en Twitter que nos dicen... Nuestra amiguita Gladys dice, Prefiero una cara varonil que un cuerpo inflado. Te apoyo. A uno le gusta ver. Para poder tocar, para poder agarrar, que tenga su curvita, que tenga su poquito de gracil. Celulito, eso, estría. Yo no sé cuál es cuál. Da lo mismo. Y a la mayoría del hombre te puedo poner las manos al fuego, que no sabemos diferenciarse de un líder de estría. Y que nos dan lo mismo, que es una mentalidad más de ustedes, porque ustedes se esfuerzan por estar flaca, flaca, flaca. Dime, cualquiera agarra algo. La mujer quiere estar flaca para agradarle a las otras mujeres. Es decir, somos flacas, entonces nos validamos con nuestras pares. Pero a los hombres les gustan las curvas. Como las curvas que trae. ¡Ay, qué contradicción! Nuestra invitada del día de hoy, una tremenda deportista nacional, trinidad segura, fundadora del primer ciclo. ¡Bienvenido! 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 Yo no soy soledadina al mirador de la puerta. Mira, hablando de Mina... No te saluda. ¿Me puedes saludar? ¿Cómo estás? Hablando de... Hablando de... Hablando de Mina guapa, estupenda, con curva, en su fuerza medida, nuestra invitadiza. Está muy fotisano, entonces ella ve solo gente... Pero sí más delgado. Estamos hablando del cuerpo de los hombres. Tú, trinidad como surfista, trinidad segura, y quiero que me digas esto con toda la seguridad que tú tienes, en tu apellido. ¿Te gustan los hombres más musculosos, más tonificados, o como Michael? Tampoco estoy tan destruyendo. Tampoco le digo. Tampoco le digo. Es que no sé que le jugamos un poco con él. Él está estupendo. Te vamos a poner pulir acá. Sí, yo me molestaré. Es muy lento, pero que tú no le terminas creyendo. No. No, yo sigo comiendo mi pizza y mi hamburguesa todas las noches. No te preocupes por eso. ¿Qué dice la trinidad con respecto a eso? ¿Qué es importante para ti en un hombre respecto de sus cuidados? A mí no me gusta que se cuiden tanto. No me gusta comer más. Pero te apuesto que comes harto porque eres súper deportista y comes harto. Pero para ti es importante que el hombre que está a tu lado sea como bueno para el deporte o estarías con un guatón, barriero, chobol, no podría. Tiene que ver con tu estilo de guía. Tiene que ver con compartir, me imagino, cosas en común. Claro, o sea, yo comparto comer bien y todo y hacer deporte. Pero un hombre que ande diciendo, Trini, no comas esto, a esto. Oye, préstame tu crema, me presta el desodorante, ese que no mancha. ¿Puedes también decirlo vos? O sea, al final se termina ahí volviendo loca. No, encuentro que parte de ser hombre es un poco como... Un poco más lote. Sí, más lote. Que no se preocupe tanto. Que te vea bien sin preocuparse tanto. Se da el punto en común de que a Bárbara también le interesa que no se preocupen más que ustedes en el fondo. Que no pasemos esa línea, que no existan más cremas, que no existan más horas en el gimnasio, que no existan más cuidados las calorías. Michael, por ejemplo, una línea sería los tratamientos estéticos. O sea, si hay un hombre pidiendo hora para hacerse una mesoterapia en la guata porque tiene una... No sé. A mí me haría... No depende del contexto. O sea, a mí me afectaría mucho más que mi pareja me dijera oye, es momento de cortarse las puntas, ¿ah? Ahí yo diría no. Pero algo para mejorar su cuerpo de repente es súper rudo. Voy a hacerme una mesoterapia. Soy muy rudo, muy masculino. Sí, pues eso me haría ruido. Y porque me va a ir al gimnasio así que me voy a hacer un tratamiento. ¡Oh, soy muy rudo! Es una flojera. Sí, también. Tiene que ver con lo que dice la Antonella con no ir al gimnasio. Finalmente, con tener la inmediatez para no verse tan desarmado, tan guata en un matico, ¿cierto? Con la inmediatez y hacer un tratamiento. No sé. Es que me mataría las pasiones. Yo creo que es lo que decíamos, como que la dieta... ¿Y la haría así? La dieta y el tratamiento estético está feminizado. Entonces, si te vas a hacer una mesoterapia o una... ¿Cómo se llama? La radiofrecuencia. La radiofrecuencia. O la onda rusa. Pero según si te vas a hacer la tienda es raro. Ándate. Ándate a desfuso. Yo me he hecho esas cosas en la guata. Vela eso, me toca. No, pero en la tienda no. Pero en la guata sí. ¿Te has puesto la onda rusa para levantar el glúteo? Michael, ¿te has puesto esa onda rusa para levantar el glúteo? Eso sí que ya. Para levantar el glúteo y ya como que ya no. Por eso digo. No, eso no. No, no. Estábamos hablando como la diferencia de gusto. Como que a los hombres según Michael le gusta a una mujer que tenga su forma, que tenga su cuerpo y no le gusta la placa, la esquelética. ¿Cierto? Más joven. Claro, podrías agarrar algo. Más carnicito. Al final del día tú querías agarrar algo. Claro. ¿Y querrías agarrar un cuerpecito como el de Trini? No, la quinta perfecta. ¿Pero sí o no? Es el punto del glúteo perfecto. Tú eres el patrón, Trini. Queremos ser como tú. ¿Cómo te cuidas? Haciendo deporte. Soy, igual trato de comer súper sano, pero me gusta comer bien, entonces no me... ¿Y qué es comer bien? Que es comer sano y comer bien y mucho. Podemos ser felices. Pero dieron la verdad. Sí, sí, sí. ¿Qué es un gusto de repente? Soy de salir a comer harto. ¿Qué cosas comes? Como... Mira, todo. ¿Chanchea? ¿Chanchea? No como gluten, entonces igual por ahí un poco... Porque me hace mal. Y ahí tienes la mitad de las harinas afuera. Entonces, claro, entonces por ese lado como que... ¿No como gluten? ¿Por qué era intolerante el gluten? Sí, como que me da cosas en la piel. Al final me da como... Entonces no comes pizza, no comes hamburguesa en la calle, porque todos esos panes, harinas, masas en la calle, que Michael se pide viendo la película, tienen gluten. No va al carrito a los condó. Pero, por ejemplo, si alguien te quiere invitar a salir, ¿cuál es el menú ideal para invitarte a comer? Me gusta sushi. Ah, me gusta todos los mariscos, los pescados. Pancha para. Mariscos, pescados. La comida está ahí, me encanta. ¿Estás pololeando? Ya rico. Ah, está pololeando más. ¿Y el deporte? El deporte... ¿Cuánto deporte el día? Trato de ser chier todos los días. Es que está viviendo, para decirle a nuestra amiga, está viviendo en Pichilemo, vive en Pichilemo, entonces tiene la playa ahí. Claro, tengo la playa ahí cuando a veces pasan muchos días que estoy por el agua y ya me empiezo a voler mal, Y aquí es la parte de la rutina de entrar al agua. Si quieres te podemos traer un poco de agua ahora para que... No te enojes, para que no te enojes. ¿Aquí la parte de esta rutina diaria? Depende, depende de las condiciones, como que todavía, puede pasar una semana que está malo y hago alto yoga. Como que... Ahí hay hartas cosas como para complementar, de crossfit y cosas así. ¿En el invierno igual surfeo todo el día? Crossfit. En invierno surfeo menos, entonces hago más cosas, como yoga y aparte, conduzco un programa de deportes para Foxport, entonces igual estoy haciendo otros deportitos y cosas así. ¿Cómo se cuida el pelo? Qué lindo pelo tiene ahí. Impresionante. No me alegro. Lindo. Oye, no sabemos cómo te lo cuidas, pero tenemos una máquina que va a revolucionar todo lo que usted pensaba sobre las mejores técnicas para cortar el pelo. Ay, sí. Porque para evitar que ese hombre te diga, oye, yo sé ahora cortarte el pelo, tenemos la máquina especial. Además, tenemos a nuestra nutricionista invitada que nos va a enseñar cómo comer las mejores ensaladas bien nutritivas, pero que además te dejen satisfecho y no te quedes con hambre. Todo eso luego de una brevísima pausa comercial. Ya venimos. Es posible. Obvio que pasa. Todas queremos tener un pelo lindo, pero cuando empiezan a florecer las puntas es terrible, pero todas queremos sanarlo, pero manteniendo el largo. Y cuando una baile dice eso a la peluquera, ¿cómo termina? Como yo, con una melena. Por eso voy a preguntarle a mi amiga Gemma qué solucionaré al respecto. Acompáñenme. Gemma, el dilema de toda mujer es tener el pelo sano, pero manteniendo el largo. ¿Hoy en día lo podemos lograr? Sí. Hoy en día cualquier persona puede ir a su salón y cortarse el cabello sin dañar el largo. Con esta máquina nosotros podemos sacar solo las puntas que están dañadas y no tocar el largo. Oye, ¿y esta máquina en qué consiste? ¿Se pareciera como estas máquinas que cortan las barbas los hombres? Esta máquina tiene un sistema que va levantando el cabello y va pasando por los cuchillos solo el cabello que está dañado. Microcauterización se llama y se hace solo en los salones. Normalmente o antiguamente se hacía con las tijeras. Nosotros tomamos las puntas del cabello, las levantamos y vamos cortando solo puntitos a puntitos y eso se llama cauterización. Claro, y eso hacerlo manualmente es muy demoroso. Se demora como una hora y media aproximadamente solo cortar las puntas. En cambio con esta máquina nosotros ahorramos a la mitad del tiempo. Cuando uno se pasa en la máquina de depilar o la rasuradora siempre el pelo tiende a salir más grueso. ¿No va a pasar lo mismo con esta máquina? No, para nada porque la máquina solo te va a levantar lo que está dañado. Veamos cómo funciona. Ella tiene el pelo dañado también por la tintura que es súper habitual. Las chilenas tendemos a tenernos mucho el cabello. Tinturarse mucho el cabello y el cabello como las tinturas contienen amoníaco la mayoría de las tinturas entonces eso hace que el cabello se reseque muchísimo. Aparte de eso que no es habitual que las niñas se hagan masajes después de una tintura nadie se hace masajes. Se nota que es muy poco y solamente sale la punta que está dañada ni más ni menos por eso ella sigue manteniendo el mismo largo. Mira Dani este es tu cabello dañado pero ya lo vamos a sanar no se nota se siente suave el tiro se siente más suave el cabello se siente más suave el cabello mira para que vean que esto era solo lo malo que estaba y tienes el mismo largo lo sigues manteniendo igual que era lo que querías o no Dani si mantener el largo sacar lo malo y mantener el largo esta mitad está con el paso de la maquinita y esta no mira ahí se nota la diferencia mira ahí se nota la punta que está levantada todavía de aquí y acá ya está pasa la peinera así mira aquí se puede observar todas las puntas que están dañadas Dani estás emocionada con tu nuevo cabello estoy feliz feliz estás feliz y hemos terminado el trabajo con la Dani ahí podemos ver que le quedó el pelo fabuloso Dani como te sientes dice que tu cabello está más sano está más liviano está más sano está más suave me siento regia regia tu pemba entonces la dejamos a todas invitadas para que lo prueben y cambien igual que la Dani el pelo pero no reducir en el largo y es por eso que nos acompaña Gemma Saez que trajo esta fabulosa máquina llamada pasis que corta las puntas pero no corta el largo bravísimo la pena es un poquitito más adelante acompañarnos a nuestra super maravilla vamos a ver cómo funciona cómo estás primero hola hola qué tal qué máquina es esta mostrémosle a la cámara esta es una maravilla del futuro claro porque el problema de cortar las puntas con tijeras es que o te cortan el largo necesariamente para eliminar todas las puntas partidas o no alcanzan a llegar a todas esas puntitas partidas que están en la mitad del pelo cómo funciona la máquina bueno la máquina primero cuando se va al salón siempre se pide que se corte las puntas y al final uno termina con una melena así siempre es un clásico entonces esta máquina lo que hace es cortar solo las puntas sin afectar el largo nosotros la podemos pasar desde la raíz hacia abajo y no afecta o sea lo que nos explicaba es que tenía como un rolón en la parte interna que va haciendo que el pelo levantándose y así las puntas que quedan hacia afuera esas son las únicas que pasan por el cuchillo y se cortan ok y les cortan como apenas unos milímetros cierto perfecto por eso es que corta la punta pero no te afecta el largo del pelo me avivé me avivé que bueno que eres voluntaria me avivé porque tengo tan poco tiempo de ir a la esquema ah pensé que iba a decir tengo tan poco pelo pero a la vuelta de una pauta comercial les voy a mostrar la melena que me va a quedar cortito el pelo no es decir voy a cortar solo las puntas ya venimos corte y venimos aquí estamos de vuelta como son los primeros lo prometido es deuda estamos revisando como está la calle de la ciudad capital harto tránsito pero usted despreocúpese de eso porque ahora va a poder salir a la calle con las puntas sanas y eso gracias a esta maquinita que estamos viendo que es una maquinita además una tecnología brasilera super novedosa que tiene la particularidad de pasar el pelo por una suerte de rodillo interno que hace que se levanten las puntitas que están cortas y recién ahí pasa la cuchilla entonces te da el beneficio de que solo te cortan las puntitas sin afectar el largo y es justamente lo que está haciendo y yo no quiero cortármelo oye y es recomendado para cualquier tipo de pelo Gemma si para cualquier tipo de cabello porque solo va a cortar las puntas que estén dañadas porque hay que hacerlo con el pelo seco mojado pelo seco pelo seco pero nosotros nosotros aconsejamos hacer una cauterización primero ¿qué es la cauterización? un tratamiento de hidratación y después cortar las puntas para que así el cabello quede con un aspecto ¿cada cuánto tiempo podrías ir al salón a hacer ese corte de pelo? ¿cada cuánto tiempo? un mes por medio un mes por medio perfecto cada un mes esto por ejemplo hay tratamientos de botox capilar que son lo que tú estás diciendo que se hacen antes de hacer esto cauterizaciones botox capilar nosotros tenemos un producto que aplicamos antes de la de la corte de punta en la no botox y resulta súper sí Antonella quedaste regia falta que falta un poquitito un poquitito tengo yo ustedes hagan sus preguntas nomás la trae de Yanis te vieron a ti que tenías capas bueno tenías capas y muchas puntas partidas muchas puntas partidas oye ¿cuánto vale esto Gema? Gema ¿cuánto vale hacerse este corte de puntas en tu salón? cuesta 20 mil pesos pero para las las personas que vayan por mujeres primero vamos a tener un 50% de su pulga ¿qué le pasó? a ver conectémoslo conectémoslo oiga oiga efectivamente corta la punta entonces podría ayudar a que también creciera el pelo más rápido déjame hacerme esto y me pago oiga Trini tú que tienes el pelo eterno mira donde le llega por favor queremos saber cómo te lo cuidas cómo te lo cuidas cómo haces para tenerlo además sano bonito luminoso también cortármelo seguido ¿cada cuánto tiempo te cortas la punta? cada dos meses un poquito ¿y en Pichilemú vas a la peluquería? no nunca tengo tiempo me la hago yo me la hago un moño la vieja técnica del moño en la frente y con tu tijera y con qué productos te lo cuidas porque imposible que salgas de la playa y te quede así no nos mientas no nos mientas muchos productos naturales para decirte igual los comparto harto me preguntan y todo por Instagram y todo ¿qué productos naturales recomiendo? ahora estoy voy cambiando pero ahora estoy ocupando uno que se llama Natural Oe que es aloe vera orgánica que es como duermo con la máscara ¿en serio? ¿duermos con la máscara? ¿a cuánto tiempo hace eso? hay que dormir con la máscara la semana duermo con la máscara me hago una trenza y me la dejo y le pongo compro aparte aceite de argán me dejo esa cuestión así en la noche ¿y tú? ¿cómo te cuidas el pelo? ¿qué haces? ¿qué haces? porque te lo tiño y no te lo tiño te hace algo y se hace cargo Rodrigo Castro Rodrigo Castro ¿y? sí con él yo me veo todo mi pelo él me lo cuida me lo recomienda oye una pregunta cuando tuviste a tu guagua en el fondo existe un proceso que hace que el pelo se caiga que de repente se debilite ¿te pasó esto? ¿cómo lo solucionaste? me dieron harta vitamina el doctor me dijo que tomara muchas vitaminas entonces tomé todo tipo de vitamina para la cara para el pelo para las uñas entonces no tuve el problema no pasó nada porque la caída del pelo es importante digamos o sea ¿qué tratamiento le podemos recomendar a las mujeres que están perdiendo pelo por ejemplo? hay unas vitaminas que se llaman biotinas ¿biotinas? la biotina es súper buena es súper buena para la caída del pelo jefa no te distraigo no eso lo venden en el la jefa está muy distraída eso lo venden en la farmacia tú puedes comprarlo son cápsulas de biotina biotina oiga ¿con qué regularidad o con qué potencia crece el pelo luego de las puntas ser cortadas por esta maquinita a diferencia de lo que pasa en el clásico con la tijera? es que esta máquina corta como lo mismo que cortan las tijeras y el tema es que con esto nos demoramos mucho menos porque una cauterización de este tipo para cortar así punta se demora como una hora y media aproximadamente entonces con esta máquina nosotros ahorramos estamos en la mitad del tiempo y cortamos solo las puntas que se necesitan perfecto oiga este no es solo el único secreto de belleza que tenemos para usted casi traído de la NASA porque corta las puntas sin cortar el largo sino que también tenemos lo exclusivo que son los aceites para nosotros las mujeres sobre todo para uso dérmico para hacer mascarillas para el pelo lo podemos mezclar con miel con aceite de oliva para que sea más nutritivo y a nivel de uso dérmico picar un poquito hacerse masajearse el rostro en la noche para un tratamiento anti-H para hidratar mejor el rostro como consumo yo lo recomiendo para todos niños adultos de todo porque esto va a mejorar el metabolismo del cuerpo es un aceite que a pesar de ser rico en grasas saturadas son grasas buenas es un aporte en calorías bueno mejora el funcionamiento del hígado protege el cerebro por lo tanto también se ha descubierto que es muy favorable para las personas que padecen de Alzheimer además de proteger o prevenir contra esta enfermedad ya sea que lo aprendieron como el secreto de la abuela por amigas o porque es típico de su país son varias las famosas que usan el aceite de coco como su secretito mejor guardado de belleza cuando hago deporte me echo aceite de coco en el pelo y juego tenis o el deporte que haga con el pelo pasaba aceite de coco y después me lo lavo y al parecer como que funciona aceite de coco para el pelo ducharse pasárselo como con una esponja así bien fuerte en toda esa parte donde uno y creo que ninguna se libra y la que no es un alien tenemos piel de naranja todo lo que es la security es súper bueno lo he probado que es muy bueno el azúcar echarlo con aceite con aceite de coco como un tetú te lo pasas por la cara para ser exponiante y para las manos es maravilloso para los pies y eso lo he hecho realmente cuando no no tengo o no estoy cerca de alguna parte y lo hago en mi casa y de verdad que te queda maravillosa ay 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 los múltiples usos y beneficios también del aceite de coco estamos con Fasis y estamos con Gema Saez que nos está sacando las puntas partidas y tenemos una pregunta a través de Twitter y dice lo siguiente nuestra amiga Yelka una gran amiga del programa dice y las crepas motudas deben alisar el pelo antes de este tratamiento despierta con EVP es la pregunta Gema las crepas motudas tendrán que hacerlo no me responda ahora porque nos va a una pausa comercial muy cortita y regresamos aquí a Mujeres sigamos ya volvemos tiene esta nueva tecnología una máquina brasilera que solo corta las puntitas y fíjate que a través de Twitter Yelka nos pregunta lo siguiente y las crepas motudas deben alisar el pelo antes de este tratamiento esa es la pregunta mi querida Gema esa es la pregunta deben o no sí deben primero planchar el cabello y después cortarse las puntas perfecto tiene que estar listo para que podamos levantar las puntitas perdidas recuérdanos dónde están y el premio para nuestras televidentes estamos en Mardoqueo Fernández 150 en la comuna de Providencia Metro Los Leones perfecto y para las personas que vayan de mujeres primero tenemos el 50% de descuento bravísimo oye atención otra maquinita se llama Farsis la máquina que no corta el pelo sino que solo las puntas está con nuestra amiga Gema Saez ya sabemos que tenemos descuento así que vaya a cortarse las puntas para recibir un súper súper una buena temporada primavera y mira el tamaño del corte ahí están los pelos de las dos te corta solo las puntitas solamente las puntitas exactamente recordemos que el 50% de descuento es solo para el corte de puntas con la máquina y cuando digan vengo de parte de Mujeres Primero porque te dicen te damos tremendo aplauso la Gema Saez nos trae esta maravilla por supuesto muchas gracias Gema un beso gracias y nos vamos a la cocina y a los millas Samara Orellana colega nutricionista amiga de la casa y Michael como siempre comiendo Michael pero por Dios está bien está bien que coma que está en crecimiento y vaya bien cómo lograr la ensalada perfecta esa que sea nutritiva ligera oliviana en calorías además muy muy rica y que te deje satisfecho o sea casi una autopía no es verdad pero existe o no se puede de hecho estábamos hablando de esto está comiendo proteína lo más importante que debe tener una ensalada lamentablemente la gente cree que le suga y atún es una ensalada perfecta y mayonesa por favor con lo último que dijiste es súper importante que la gente en la casa sepa que los aderezos hay que tener mucho ojo hay aderezos que vienen con miel son altos en calorías otros que vienen con queso cottage ojo y otros que vienen con mayonesa así que eso es súper importante si voy a un restaurante o voy a comerla en la casa el aliño es lo más importante con qué voy a aderezar con qué voy a aderezar la ensalada así que ojalá quiero preguntarle algo a la barbarita antes de que continuemos barbarita usted se fue a vivir a Perú al Perú al Perú y existió algún cambio de alimentación te cuidabas más allá te cuidas más acá ¿cómo fue ese proceso? porque además la comida peruana anda de sí vamos a ir al milagro al revés fue tan difícil cuidarse allá a pesar de que en el Perú se come bastante sano en el Perú en el Perú se come bastante sano porque hay mucho pescado mucho ensalado harto ceviche la causa alimeña bueno claro el tema comete es muy parecido a nosotros nos gusta mucho el chiquito sour aparte que tan buena comida tiene que ir a acompañar un rico vino pero pero te cuidabas más o menos digamos en la alimentación parecido yo soy súper de rutina perfecto soy de lunes a viernes súper cuidadosa y el fin de semana lo que quiera muy bien mi querida ahora sí de lleno a la ensalada ¿cómo lograr una ensalada? acá tenemos un plato vacío claro el que ocupa la gente en casa es importante que todo este plato o sea como una media luna tenga muchas ensaladas ojalá de ujas verdes que el 95% es agua perfecto así que y las de colores como betarraga zanahoria tener un poquito más de cuidado vamos armando claro ¿por qué más cuidado con las de colores? sí con la manito pero hiciera la mano limpia bueno sí claro ¿por qué con las de colores? además te la vas a comer las de cuidado porque tienen más carbohidratos de toda la gente que tiene resistencia a la insulina en la casa hay que tener ojo con la zanahoria que aporta un poco más de carbohidratos así que tiene que ser un poco medida no más de media taza por un plato de ensalada se le vamos a poner un poco acá lo importante de una ensalada buena es que tenga variedad de colores ¿cuántos colores mínimos deberían haber? ojalá hubieran tres mínimos por lo menos tres verde la gama de naranjas y rojo ¿cierto? sí y vamos a ponerle proteína ejemplo acá tenemos el huevo entonces el huevo nos aporta 7 gramos de proteína que eso es lo importante póngale más tomate un huevo y lo importante es que no vaya esto solamente una yemita lo de más claritas ¿ya? perfecto o sea puede ser un huevo y medio pero con una yema no contiene una amarilla por tres blanquitas las blancas son las que aportan las proteínas ¿ya? la verdad es que es mucho mejor que no te comas esa cantidad de colesterol la verdad es que mejor no la consumas una así mejor que se vaya a la basura que a tu cintura exactamente ¿a qué más tiene la proteína? no solamente la clara entonces un huevito y dos claritas más de otro huevo ¿ya? hasta aquí podríamos poner un poco más de ensalada porque nos falta el carbohidrato podríamos ponerle quinoa o cuscuz mientras no sea más de media taza y un hombre puede ser tres cuartos de una taza ¿sabes? entonces estamos haciendo una ensalada perfecta para que sea rica para que tengamos buena salud comer sano pero además quedar con saciada nuestra hambre y tenemos una nota se dice la ecuación que debe tener una ensalada para no morir de hambre ni subir de peso eso es importante vamos a preparar otro estilo más de ensalada con Tamara con Bárbara con Trinidad pero antes las chicas nos tienen un gran consejo las pelolines aquí estoy aquí estamos con la Yanil porque no basta con cuidar tu pelo Marina Vital cuida tu cuero cabelludo con este fantástico producto crema ácida solución ácida para tratamientos en tintura permanente de coloración o alisado aplícalo posterior a los químicos y reestablecerás el manto hidrolipídico natural de tu cuero cabelludo complétalo con cualquier champú Marina Vital que tenemos aquí con la loción multipropósito y comenzarás tu alga terapia y lo más importante recuerda que puedes encontrar Marina Vital en todo Chile en tiendas especializadas de belleza y también puedes visitar www.marinavital.cl síguenos en facebook como Marina Vital y cuida tu cabello con algas marinas porque no hace cabello ahora que tenemos la puta con nada se merece oiga estamos revisando la ensaladita la ecuación que debe tener una ensalada para que sea saciante saciadora y al mismo tiempo que sea liviana para que no subamos de peso ahora que estamos a puertas del verano Tamara recomiendas ponerle algunas semillitas con un poquitito de chía linaza algo así podríamos ponerle alguna grasa que sea saludable como palta o si no frutos secos pero que esto no sea más de tres veces a la semana porque recordemos que 100 gramos de frutos secos nos aportan casi 600 calorías así que ojo con los frutos secos nos remonta el niño porque ya que la mayonesa que la gustión con que es mejor alinearlo para que sea rico porque quiero que sea rico si quiero una salsa puedo hacer cibulet con algún yogur blanco o almendras o nueces en la 1,2,3 con yogur blanco después no puedes pololear eso sí sin aceite idealmente debe llevar aunque sea una cucharadita de té de aceite de oliva de canola de pepita de uva con aceite de coco y de ahí se te pasa bien el pelo exacto lo que te sobra es que pasa bien el pelo también si yo este plato tal cual como tú lo tienes le quiero agregar carne tendría que sacar la mitad del huevito lo importante lo importante es que no nos pasemos en un plato de los 200 gramos 200 gramos de carne nos van a aportar 40 gramos de proteína y eso nos va a causar unas 4 horas de saciedad ¿cómo puedo medir en la casa esa cantidad de carne? con la palma de mi mano si le quiero poner legumbre entonces le pongo dos deditos de taza de 200 de legumbre y media porción de carne o sea sería como un filetito de pollito más un poquito de porotitos garbanzos o lentejas para que sea ensalada para que cumpla con el concepto de ensalada tiene que tener más verduras o más vegetales que todo lo demás pues si ya tiene una porción de proteína si le pones legumbre si le pones cuscú y dos lechugas ya no es ensalada te va a comer un plato de otra cosa sí, sí ensalada con quinoa lo que pasa es que lo importante del carbohidrato es mantener la porción porque choclo alberta y haba son carbohidratos y la gente lo come en Chile como ensalada entonces hay que destacar que esta noticia la rescatamos del diario El Mercurio ayer que salió justamente la ecuación porque todos estamos preocupados de una vida no una vida más sana nomás sino que hay que estar flaquitos nomás para el verano la ecuación que debe tener una ensalada para no morir de hambre ni subir de peso y en eso el aderezo juega un papel fundamental porque si le metemos media taza de aceite de oliva no es que es eso la verdad es que ¿qué es el mercado online? ¿me sirve? la verdad es que como recomendación eso es lo menos malo de lo que hay ahí pero la verdad fue ahora una cucharadita pero yo la reemplazaría por el aceite en vez de echar el aceite de oliva le voy a echar la cucharita de mayonesa light pero mejor el yogur blanco pero el yogur no te digo Michael tú puedes comer lo que quieras tranquila la recomendación igual vas a estar gordo ay no lo que pasa es que la Yanin es muy caliente yo voy a prestar mi palma para que hicieras la Yanin es muy caliente con la comida y estoy grobeando porque en ningún caso está grobeando no está grobeando señora en su casa no está grobeando que es otra cosa oye ya que estamos hablando de comida especial Trini tú ahora estás produciendo un campeonato de ser donde vas a participar también ahora a fin de mes cuéntanos un poquito participante productora de este campeonato cuéntanos en este campeonato y cómo te preparas en el alimento para participar eh pucha con eso quedamos muertas de hambre ah ya es el carbohidrato claro es el carbohidrato es una deportista de alto rendimiento esto es para estar trabajando todo el día sentada al frente del computador perfecto ah claro necesitas comer cuántas veces todo eso muchas veces eso acompañado de un plato con carbohidratos y para para ser y para estar igual como en actividad física así que me como un pedazo de carne y quedo pesada y trato cuántas calorías quemas al día con tu actividad física con el nivel digo que tienes ahí ahí depende pero yo creo que más o menos con una sesión de ser son como dos mil calorías y este campeonato es a fin de mes 27 27 de octubre comienza el 27 al 30 de octubre y en qué consiste viene gente internacional está leyendo claro o sea increíble más encima en este matinal que es dedicado a la mujer esta es tercera vez que traemos este campeonato gran campeonato mundial y el surf es un deporte nuevo acá en las mujeres y más masculino es mucho más masculino porque acá en el mar es frío es rudo pero la piel se apribe es frío es buena para la piel la larga buscando el buen lado el sentido todo esto viendo el vaso medio lleno pero en Chile las olas son increíbles entonces eso hace que el frío quede del lado y vengan todas estas surfistas brasileñas internacionales esto es abierto al público al chileo claro esto es a diferencia de otro evento es abierto al público cualquier persona pudiera disfrutar en la playa de este espectáculo de tres días tremendo y en la noche acompañado con algo en la noche hay estitas hay unas bandas en vivo activaciones de marca y hartas cosas muy ligadas al evento o sea además encima fin de semana largo yo creo que es más importante para nosotros no claro oye mientras las deportistas de alto nivel están en Pichilemos surfeando y haciendo harto deporte nosotros estamos en la ciudad haciendo dieta con ensalada y por la pregunta del millón ¿con qué acompañamos? ¿con qué bebe vestible acompañamos esta ensalada que tú nos estás proponiendo siempre es importante las personas que creen que pueden quedar con mucha hambre sobre todo si ese día no les corresponde agregarle un carbohidrato a este plato puede haber una sopa previa y un postre posterior chuletas de cero una crema de zapallo puede ser una crema de zapallo y finalmente algún postre que tenga frutas ¿cierto? y que si para causar más aseas puede ser un poco de jalea sin azúcar entonces no es solamente este plato y lo de hojas verdes es ilimitado para todas las personas que no tengan problemas de coagulación pueden comer mucha rúcula mucha celda berro es tan nutritivo el berro también se le puede agregar palmitos champiñones o sea lo importante es que sea aerocalorías exactamente exacto entonces lo importante es que sea bien variado y todos los días pongan a lo menos tres ensaladitas champiñón puede ser salto mantequilla ojalá en aceite de oliva ojalá en aceite de oliva pero rico está un sabor distinto Michael es la antirieta la aceite si vaya a comer no sé Bárbara yo soy de ley que si uno come tiene que comer bien sí pero puedo comer bien y sano y sano es muy buena pala de ensalada seca pala de ensalada ya ok nadie me puede estar asado no tiene mucha sala al estar como en siempre a los pacientes uno les dice que todo lo que venga enlatado lo tienen que lavar aunque venga al agua porque tiene conservantes preservantes los lomitos de atún o los choritos o cualquier surtido de marisco cualquier cosa que venga hasta los espárragos que vienen a veces también enlatados todo se lava para que se bote un poco todo el líquido el atún igual es difícil porque se deshace hay que pasarle un chorrito en un colador muy finito y postre ¿tengo derecho un postrecito? por supuesto sí sobre todo un pie de limón un suspiro limón pero Mike siempre está la opción de preparar un postre en casa reducido en calorías así que si todos tienen alguna tentación en casa pueden usar harina integral pueden usar sucralosa repostería o sea siempre está la opción para bajar tanta caloría pero lo ideal es que si una persona se está tratando de cuidar o tiene alguna patología de base tiene que restringir esos gustitos ojalá una vez a la semana como máximo y si estamos hablando de alimentación saludable lo mejor el mejor postre que hay es comer fruta y para la hora de la cena lo mejor es comer un postre de leche porque nos va a mantener el índice gliciénico más estable entonces flan sémola hasta un helado sin azúcar con leche extremada puede ser una buena opción de postre para la cena pero durante el día fruta ¿qué fruta recomiendas? la verdad de temporada ponte tú para aprovechar los buenos precios y la fruta presta la verdad que la gente que sea diabética o resistente a la insulina con el que más tiene que tener cuidado es con el plátano porque entre más maduro más carbohidratos nos va a aportar y los carbohidratos se metabolizan como azúcar así que la verdad que coman todas las frutas que tengan manzana y pera con piel es estupendo porque tiene además la fiebre de la piel frutilla, milón, sandía todo pero en la porción que corresponde por eso es importante visitar al nutricionista para saber cuál es la porción que corresponde y sin crema pastelera y tres frutas al día recuerden que esa es la recomendación para la población sana en Chile tres frutas al día nada más así es y dos de verduras la antirieta de Michael es una cosa y la anti-campaña de desafío levantemos Chile otra cosa me acompaña Nicolás Virre director ejecutivo del desafío levantemos Chile con una singular campaña ¿cómo estás? bienvenido a Mujeres Primero muy bien muy hermoso le podemos dar un aplauso bravo oiga un aplauso a estos 10 millones de pesos explícanos esta anti-campaña mientras mi esposa yo feliz mi esposo no hay problema no hay problema ok ¿en qué consigo? mira ahí estoy mira este año quisimos hacer una campaña creativa y en vez de gastarnos nuestro presupuesto de publicidad en un comercial de 30 segundos vamos a destinar la plata que hay en este maletín a un proyecto específico ya pero para eso lo importante es que la gente se haga socio del desafío y ese es el llamado y haciéndose socio puede votar a uno de los tres proyectos que tenemos destinados para esta plata ¿cuáles son los proyectos? ¿cuáles son los proyectos? tenemos tres proyectos muy lindos el primero es en Altidano chileno en la comuna de Guara hay una comunidad quechua y aymara que no tienen acceso ni a luz ni a agua caliente y con estos 10 millones de pesos podemos darle electricidad y así nivelar a los niños educacionalmente ¿están ese uno? ese uno el segundo proyecto es en dos centros del cename en la pintana de niños que lo han pasado tan mal que les queremos hacer un centro deportivo y una multicancha así que esta plata sería el pie para realizar este proyecto finalmente tenemos una escuela de música en Linares que se cayó el año 2010 y queremos ayudar a estos niños en el terremoto exactamente queremos ayudar a los niños a que puedan reconstruir esta escuela y volver a cultivar su pasión en la música o sea básicamente la invitación es meterse a www.desafioledatemoschiles y votar por uno de esos hacerse socios hacerse socios necesitamos 3.000 nuevos socios así que esa es la invitación en la casa que se pongan ahí con 2.000 pesos 3.000 pesos lo que ustedes puedan y podamos así ser parte de la solución y ayudar a estos niños que tanto no necesitan ¿hay un mínimo para hacerse socios? no con 1.000 pesos tú ya puedes hacer socios pero son 1.000 pesos mensuales que tengo que poner porque claro tiene que ser constante para mantener esta iniciativa y claro mensualmente perfecto y si bueno tú quieres en un tiempo más salirte lo puedes hacer pero la idea es que seas socio del desafío el máximo tiempo que se pueda o sea ahora yo voy a estar encadenada ahora es tu responsabilidad o sea yo me puedo llevar esto y aquí es plata de verdad es plata de verdad ¿no podemos verla? veámoslo es de verdad es de verdad ay veámoslo para que ustedes nos crean nunca hemos visto 10 millones de pesos en la vida juntos no jamás entre rotos se escarza la plata pero la gente acá está miren miren por supuesto esta plata para una campaña publicitaria la verdad que es bocasa a 30 segundos en un spot publicitario pero para un proyecto social es muchísimo ¿cómo se le ocurrió esta idea Nicolás? de esta plata transformarla en creatividad también si es que nos dimos cuenta que este año la economía está más o menos difícil y está complicado el conseguir fondo entonces dijimos la totalidad un poco la cuata el gastarnos 10 millones de pesos en publicidad que es buena idea y que no va a tener capaz el mismo impacto exacto ¿y por qué tiene que Antonella cuidar esa plata? Antonella nos va a cuidar toda la mañana esta plata ah ya entonces va con otra persona ahí está mira ¿tiene que irse contigo Antonella para cuidar la plata? ay ¿qué vamos a hacer? ah pues Nicolás haga la invitación Nicolás director ejecutivo del desafío levantemos chile para que la gente y háganle una toma cerrada señal a los ojos la invitación es que se sensibilicen con estos proyectos sociales se hagan parte de la solución y sean socios del desafío levantemos chile nosotros en el desafío tenemos 100 proyectos a lo largo de todo chile si ustedes se meten a nuestra página web van a poder ver estos 3 proyectos en los cuales pueden votar entonces hay poca instancia en que ustedes pueden ser parte de la solución de una manera tan concreta así que ayúdenos con su granito de arena háganse socios voten por uno de estos proyectos y y ayuden a colaborar y ayuden un aplauso a la escala que levantamos chile nos vamos si pues nos vamos besitos chicos las para ustedes para acompañarnos en el barbolito Nicolás también apoyando ahí y nuestra nutricionista invitada también y nos despedimos hasta la hora de estar en la mejor compañera chicos de Hola Chile y con nosotros mañana a las 8 y a las 12 y media un cruzo esto es Mujeres Primero mañana a las 8 nos vemos chao chao chico 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 chico